Las intenciones de la oración del Papa en mayo se centrarán en los encargados de administrar justicia en todo el mundo y en los seminarios. Todos los meses el Vaticano anuncia una intención general y otra misionera por las que el Papa ofrecerá especialmente sus oraciones e invita a todos a rezar por ellas. En mayo el Papa Francisco rezará por los trabajadores que velan por la justicia, para que quienes administran la justicia actúen siempre con integridad y recta conciencia. La intención misionera del Papa Francisco para el mes de mayo se centra en los seminarios para que especialmente los que se encuentran en iglesias de misión formen pastores según el corazón de Cristo, dedicados por entero al anuncio del Evangelio.